¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos del capítulo 90, temporada 2 de Erkay. Comencemos. Este nuevo capítulo comienza con Sera. Ella está en un parque y dice, tengo que hacer esto por mis hijas, por mi familia, tengo que ser fuerte. En ese momento llega Azize y le dice, el ser más peligroso es el ser humano y entre ellos más peligroso aún es una madre asustada. Sera solo la mira y Azize le dice, te escucho, me hiciste venir hasta aquí, ¿no tienes miedo de provocar a la gran Azize Aslanbey? Sera le dice, no tengo miedo, pero usted sí, por eso está aquí. Azize le dice, eres insignificante, ¿cómo podrías darme miedo? Sera le dice, usted sabe de lo que es capaz una madre por sus hijas, llegó su turno de callar, ahora hablaré yo. Sera Sadoglu, dejé de meterse con mi familia, con mi hija, o de lo contrario. Así se le dice, ¿de lo contrario qué? Sera dice, todos sabrán que Miran es hijo de Hazar. Así se empieza a temblar, se pone nerviosa y le dice, deja de decir estupideces, no sé quién te metió esa idea en la cabeza, pero no dejaré que difames a mi nieto. Sera grita, Miran es el hijo de Hazar Sadoglu, pero déjeme hablar, aún no termino. Sé todo lo que usted piensa, sé que sabe que Reyyan no es hija biológica de Hazar y también sé que lo que usted quiere hacer, usted quiere que un padre muera a manos de su hijo. Lo que no sé es el por qué, pero no me importa. Azize solo la mira y Sera le dice, dígame usted, ¿qué haría si Miran se enterara de esto? Azize se queda callada y Sera le dice, ya no habría venganza por parte de Miran, puedo ver el terror en sus ojos, la desesperación. Azize le dice, ¿crees que mi nieto te creerá? Sera le dice, no me creerá a mí, le creerá a la carta que tengo guardada escrita por su madre. Ella revela toda la verdad, ahora piense bien, no quiero que se meta ni con mi hija ni con mi familia, de lo contrario, lo pagará muy caro. Sera antes de irse le dice, no intente buscar esa carta, una persona la tiene muy bien guardada, usted nunca podrá encontrarla. Sera se va y Azize se queda viéndola muy enojada. La escena cambia a Miran y Reyyan, ella está listando unas maletas, Miran solo la mira, Reyyan le pregunta, ¿qué le pasa? Miran se acerca, le quita el moño de la cabeza a Reyyan y le dice, así está mejor. Miran empieza a recordar cuando estaban en Urfa, al lado de un árbol e hizo lo mismo, le quitó el moño de la cabeza y ambos pidieron un deseo. Miran le dice, ¿recuerdas el deseo que pedimos en Urfa, al lado del árbol? Reyyan le dice que sí. Miran le dice, todos mis deseos fueron para ti, desee que no vieras a ningún otro hombre con esos hermosos ojos. Reyyan le dice, ¿qué más? Miran le dice, desee que el mar se reflejarán tus ojos y en ese momento poder besarte. Reyyan le pregunta, ¿cómo logrará eso? Miran le dice, cuando sea un día caluroso prepararemos una maleta y nos iremos a la costa, adquiraremos una casa donde no haya nadie más que nosotros, miraremos el atardecer mientras nos abrazamos disfrutando el uno del otro. Reyyan empieza a llorar, Miran le pregunta, ¿por qué llora? Reyyan le dice que es de felicidad, pero se lo dirá cuando todo este sueño se haya cumplido. El teléfono de Reyyan empieza a sonar, ella contesta y es Cera. Cera le dice que, por favor, venga a la mansión Sadoglu, tiene que hablar con ella. Reyyan le pregunta si pasó algo, Cera le dice, iré a ver a mi madre, está enferma, pero necesito que vengas, tengo que hablar contigo. Reyyan dice que está bien, Miran y Reyyan van camino a la mansión Sadoglu. La escena cambia a una estación de policía, vemos en un interrogatorio al detective haciéndole preguntas a un hombre, el detective le dice, ¿entonces esta mujer es quien te pagó a ti y a tus hombres para que incendien la casa de campo de los Sadoglu? El hombre dice que sí, el detective le entrega un consentimiento y el hombre lo firma. Nos vamos a la mansión Sadoglu, vemos a todos afuera, Cera se está despidiendo de todos, Cera le abraza y le dice, no te preocupes, todos cuidaremos bien de Hazar y de Gul, Cera le agradece. Ella finalmente abraza a Reyyan y le dice, cuida a tu padre y hermana, así Cera no podrá lastimarlos. Reyyan solo se queda pensando. Cera se despide, sube al auto y sale de Midyat camino al pueblo donde vive su madre. Todos se quedan viéndola, Gul llora al ver a su madre irse. Todos entran a la mansión Sadoglu, pero Reyyan se va a encontrarse con Miran, quien la estaba esperando a unas cuadras. Justo cuando ellos están por irse, ven a la policía llegando a la mansión Sadoglu. Reyyan y Miran van corriendo a ver qué ocurre. La policía entra a la mansión. Sijan le pregunta al comisario qué ocurre. El comisario le dice, Hanife Derbet. Reyyan y Miran entran a la mansión y preguntan qué pasa. El comisario dice, ¿quién de ustedes es Hanife Derbet? Hanife sale y dice, soy yo, ¿pasó algo? La policía le pone las esposas y le dice que queda bajo arresto por el incendio en la casa de campo. Hanife grita y pide ayuda. Dice que ella no hizo nada. Hazar le dice a los policías que la dejen, debe haber un error. Nasu le dice a la policía, Hanife no lo hizo, ella es parte de esta familia. El comisario le dice, tenemos un testigo, no hay errores. La policía se lleva a Hanife a la estación y todos los Sadoglu van atrás de ella camino a la estación también. Luego de un rato vemos a todos, incluyendo a Miran en la oficina del comisario. Él les muestra la foto del hombre que dio su declaración. Hanife dice que ella no lo hizo, ni siquiera conoce a ese hombre. El comisario le dice que pasará esta noche en una celda. Seguiremos investigando. Hanife le dice, se lo ruego, yo no hice nada. Díganle algo por favor, ¿por qué incendiaría esa casa? Hazar le pide a Hanife que se calme. Miran solo mira a Hanife. Él empieza a recordar que hace un tiempo siguió a Aziza hacia una casa en ruinas. Él la vio reunida con Hanife. Aziza le dijo que Hanife era su informante. Le informaba todo lo que pasaba en la mansión Sadoglu. Miran empieza a pensar que su abuela está atrás del incendio y que mandó a Hanife a hacer este trabajo. Nasu le dice al comisario, Hanife es inocente, ella no haría algo como esto. Hanife llora y dice, ¿por qué quemaría la casa de la familia que me da el pan de cada día? Reyyan solo consuela a Hanife y Miran la mira fijamente. El comisario dice, este caso irá a la corte y seguiremos con las investigaciones, pero tiene que quedarse detenida. Hanife es encarcelada y todos salen de la estación policial. Afuera de la estación vemos el auto de Azize, ella está con Mahmoud. Azize llama a su abogado y le dice, tenemos que sacar a Hanife de ahí. Nadie tiene que enterarse que nosotros la ayudaremos a salir. Azize corta la llamada y le dice a Mahmoud, ¿cómo pasó esto? ¿el hombre que dio la declaración es uno de tus hombres? Mahmoud le dice que no, no conocen a ese hombre, no saben quién lo mandó. Azize se queda viendo a los Sadoglu, espera que todos se vayan y luego soborna a una de las policías de la estación. Esta policía entra a la celda de Hanife, le entrega un celular y le dice que rápido, hable rápido, no le digas esto a nadie. Hanife toma el celular y empieza a hablar con Azize. Hanife llorando le dice, hermana, sabía que me salvarías, haz algo por favor, no puedo respirar aquí. Azize le dice, en este momento me encuentro con las manos atadas, Hanife, necesito más tiempo, si te saco ahora de ahí, la gente descubrirá nuestra conexión. Hanife le ruega que la saque de esa celda, estoy vieja para esto, Azize le dice, te sacaré de ahí, pero dame tiempo, alguien está jugando con nosotras y lo descubriré, no digas nada, no hables con nadie, me contactaré contigo luego. Azize corta la llamada y se va con Mahmoud de regreso a la mansión Aslanbey. Pasan las horas y vemos a Azize en su habitación pensando quién pudo haberle hecho eso a Hanife, en ese momento entra Miran muy enojado y le dice, dime la verdad abuela, fuiste tú quien incendió la casa de campo, así se le dice, cómo te atreves a preguntar eso, cómo se te ocurre que incendiaría una casa cuando mis nietos están adentro, Miran le dice, tal vez no sabías que estábamos dentro, acaso lo hiciste porque Liv se convirtió en un asado blue, así se dice, suficiente, largo de aquí, Miran le dice, no me iré hasta que me digas la verdad, esa sirvienta Hanife era tu espía, ella fue arrestada por la policía frente a mis ojos, ella no pudo haber hecho esto sola, tú le dijiste que lo hiciera, dime la verdad, así se finge no saber nada y pregunta, ¿ella fue arrestada? Miran ríe y dice, cómo podrías no saber que tu espía fue arrestada, si me entero que tú tienes que ver en esto, así se lo interrumpe y le dice, esa mujer mandó incendiar la casa de campo, si ella traicionó a la mano que le da de comer, cómo podría yo confiar en ella, quizá ella está trabajando para otra persona, tengo que descubrir para quién trabaja y la haré pagar por intentar quitarle la vida a mis nietos, Miran la mira fijamente y le dice, está bien abuela, será como tú digas, Miran sale enojado de la habitación y así se dice, tengo que resolver esto de inmediato. Regresamos a la estación de policía, vemos a Hanife en la celda y en ese momento llega Harum, él entra a la celda de Hanife y esta lo mira sorprendida y le pregunta, ¿qué hace usted aquí? Harum le dice, eso no importa, lo que importa ahora es qué pasará después, eso depende de usted, Hanife le dice, no entiendo lo que quieres decir, Harum le dice, si quieres te lo explico con más calma, él toma asiento y le dice, sabemos que tu hermana te abandonó, Hanife le dice, ¿cuál hermana? Harum le dice, vamos Hanife, ¿quieres que te ayude a recuperar tu libertad? Vine aquí a hablar abiertamente y lo único que haces es evadirme, Harum mira fijamente a Hanife y le dice, ya que tu hermana te abandonó, te daría una oportunidad de sacarte de esta prisión, Harum se pone de pie y llama al guardia para que lo deje salir, Harum está por irse y Hanife lo toma al brazo y le dice, está bien, dime qué tengo que hacer para salir de aquí, ¿qué tengo que hacer por ti? Harum le sonríe y le dice, así me gusta, ambos toman asiento y Harum le dice, hablaremos más a fondo de esto cuando estés libre, ahora iré al grano, Harum empieza a decirle cosas a Hanife y ella se asusta, empieza a llorar y mira fijamente y temblando a Harum, Harum solo ríe. El capítulo acaba con Nasu, él está reunido con toda su familia en la sala de la mansión Sadoglu, ellos están hablando de Hanife y de que no creen que ella haya tenido algo que ver con el incendio de la casa de campo, en ese momento Hanife entra a la sala, todos se ponen de pie sorprendidos, se acercan a ella y Nasu le pregunta, ¿cómo te dejaron salir Hanife? Al lado de Hanife está el abogado de los Sadoglu, él les dice, todos los cargos fueron retirados, la señora Hanife no presentó cargos contra los que la acusaron, Nasu le pregunta, ¿por qué? Hanife dice, eran personas muy pobres, el abogado les cuenta que los cargos fueron retirados porque el hombre que denunció a Hanife sufría de esquizofrenia, él vio a Hanife en una obra de caridad de los Sadoglu, luego se enteró del incendio y fue a la estación de policía a denunciarla por la enfermedad mental que sufre, todos están confundidos, dicen que es una historia muy rara. Hazar envía a Hanife a descansar y le pide al abogado que siga investigando, Hanife se va y solo piensa la conversación que tuvo con Harum, ella escuchó todo lo que él tenía que decirle y ella le dijo, desde ahora te haré caso en todo lo que me digas, Harum le sonríe y le dice que así espera, no sabemos aún qué fue lo que le pidió Harum a Hanife, ni qué relación existe entre ellos dos. Espero les haya gustado este resumen, no olviden suscribirse y activar la campanita notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos, gracias.